¿Qué es la quinesióloga? Estoy hace más o menos 12 años en el hospital, siempre en el área de kinesiología. Al inicio funcionaban solamente consultorios externos y a medida que pasaron los años se fueron agregando los servicios de internación, clínica médica y terapia intensiva. Durante la pandemia se hizo más intensivo y el kinesiólogo pasó a ser kinesiólogo respiratorio exclusivamente. Entonces, bueno, es lindo también porque fue un desafío muy grande haber logrado los conocimientos que tenemos ahora. Si bien al principio costó bastante porque es una enfermedad nueva, un virus nuevo donde nos teníamos que estar constantemente capacitando, pero creo que hoy en día estamos bien parados frente a esta patología y con el gran equipo que se ha armado de kinesiólogos que de ser 6 en un inicio en el hospital somos 21 ahora, se logró cubrir todas las áreas y trabajar con el paciente en todo sentido. Al trabajar en una institución que está ligada a la universidad es bastante buena la experiencia. Si bien antes lo hacía desde el consultorio, ahora lo hacemos de forma académica en cátedras, ya que es un hospital de escuela. Entonces, todo ese crecimiento a nivel personal, porque fue un desafío el entrar a la parte docente y profesional es bastante bueno, de mucho crecimiento. La convivencia es buena y después las reuniones fuera del hospital también se hicieron más lindas. En realidad la gente que es del hospital, que llevamos varios años, sí somos una gran familia, muy buenos compañeros.